En esta sección de nuestro curso de fundamentos del ISO 27001, trataremos soporte y operación. Los temas a tratar en esta sección, verdad, de las cláusulas 7 y 8, soporte y operación, son 1. Recursos, competencia y concienciación, cláusulas 7.1, 7.2 y 7.3. Comunicación, cláusula 7.4. Información documentada, cláusula 7.5. Y planificación y control operativos, evaluación y tratamiento de riesgos. Cláusulas 8.1, 8.2 y 8.3. La cláusula 7.1 trata sobre los recursos. Esta cláusula se refiere a la provisión de recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGSI. Esto incluye todo desde recursos financieros y tecnológicos hasta recursos humanos y de infraestructura. La organización debe, uno, identificar y proporcionar los recursos requeridos para el SGSI y asegurarse de que estos recursos sean adecuados y estén disponibles de manera oportuna. La cláusula 7.2, competencia, en esta cláusula, pues, la competencia trata sobre asegurar que todas las personas que tienen un impacto en la seguridad de la información sean competentes para realizar sus tareas asignadas a través de la educación, formación o experiencia adecuada. Los puntos claves aquí incluyen, uno, determinar las competencias necesarias para el personal que afecta la seguridad de la información. Dos, evaluar la competencia de estas personas y donde sea necesario tomar medidas para adquirir las competencias requeridas, como la formación. Y tres, mantener registros documentados de la educación, habilidades, experiencias y competencias. Cláusula 7.3, concienciación. Esta cláusula se enfoca en la concienciación de todos en la organización respecto a la política de seguridad de la información y sus responsabilidades dentro del SGSI. Como hemos hablado anteriormente, la ciberseguridad es responsabilidad de todos. Los objetivos principales son, uno, asegurar que todo el personal esté consciente de la relevancia y la importancia de sus actividades de seguridad de la información y cómo contribuyen al éxito de la ciberseguridad. Dos, informar al personal sobre las consecuencias potenciales de no cumplir con los procedimientos de seguridad de la información establecido. Juntas, estas cláusulas aseguran que los recursos estén disponibles, que el personal es competente y consciente de su papel en la seguridad de la información, lo cual es vital para la eficacia del programa de ciberseguridad. Esto crea una base sólida para que la seguridad de la información se maneje de manera efectiva en toda la organización. La cláusula 7.4 aborda la comunicación en relación con el sistema de gestión de seguridad de la información. Esta cláusula es vital para asegurar que la información pertinente sobre la seguridad de la información se comunique de manera efectiva dentro y fuera de la organización según sea necesario. Aquí están los aspectos clave. Uno, qué comunicar. La organización debe determinar qué información relacionada con el programa de ciberseguridad necesita ser comunicada, asegurando que se incluyan los aspectos de seguridad de la información que son críticos para la organización y sus partes interesadas. Dos, cuándo comunicar. Debe haber una programación o criterios que determinen cuándo se debe realizar la comunicación de la información relacionada con el programa de ciberseguridad. Esto puede ser en intervalos regulares, en respuesta a eventos específicos o cuándo se requiera información para la toma de decisiones. Tres, a quién comunicar. La organización necesita definir claramente quiénes son los receptores de la información relacionada con el programa de ciberseguridad. Esto puede incluir personal interno, partes interesadas, externas, clientes, proveedores y autoridades reguladoras, entre otros. Cuatro, cómo comunicar. Los métodos y tecnologías de comunicación deben ser adecuados para la audiencia y el tipo de información. Esto puede incluir reuniones, correos electrónicos, boletines informativos, sistemas de gestión de documentos, etc. Y cinco, procesos de comunicación. Debe haber procesos claramente definidos que regulen cómo se comunica la información de seguridad de la información dentro de la organización para garantizar que la información es consistente o que sea consistente, oportuna y comprendida por todos los implicados. La cláusula 7.5 trata sobre la gestión de la información documentada necesaria para apoyar la operación del sistema de gestión de seguridad de la información. Esta documentación es vital para garantizar que los procesos de seguridad de la información sean consistentes, repetibles y auditables. Los elementos clave de estas cláusulas son, uno, creación y actualización. La organización debe establecer procesos controlados para la creación y actualización de documentos. Esto incluye determinar los formatos adecuados, los medios y la revisión de la documentación para asegurar su adecuación y precisión. Dos, control de la información documentada. Los documentos deben ser controlados para garantizar que sean aprobados por el personal autorizado antes de su uso. Deben estar disponibles en los lugares donde se realizan operaciones esenciales para el SGSI y ser fácilmente recuperables. La revisión y actualización de la documentación también debe ser gestionada y los cambios deben ser identificables. Los documentos deben ser protegidos contra daños, pérdida o accesos no autorizados. Esto puede incluir mecanismos para prevenir la alteración indebida y asegurar la integridad de la información. Cuatro, retención y disposición deben establecerse controles sobre los periodos de retención de los documentos y sobre su eliminación segura una vez que no sean necesarios. Esto asegura que la información personal y sensible no se conserve más tiempo del necesario y se maneje de manera segura. Y cinco, documentación de registros. Los registros son una forma especial de documentación que proporciona evidencia de que se estén llevando a cabo las acciones conforme a lo planeado y que todos los procesos se están complementando según lo requerido. Los registros deben ser controlados según lo establecido por la cláusula de control de documentos. La implementación adecuada de esta cláusula es esencial para asegurar que el SGSI esté documentado de manera adecuada, lo que facilita la gestión, operación y auditoría del sistema, contribuyendo a la mejora continua de los procesos de seguridad de la información. La cláusula 8.1 del ISO 27001 trata sobre la necesidad de planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información. Esta cláusula es fundamental para asegurar que todos los procesos operativos relacionados con el programa de ciberseguridad son adecuados, efectivos y están bajo control. Aquí están los puntos claves. 1. Planificación de procesos. La organización debe planificar y controlar los procesos necesarios para el SGSI para asegurar que se cumplen los requisitos de seguridad de la información. Esto incluye la definición de los objetivos de seguridad, los riesgos a tratar y los controles necesarios para gestionar estos riesgos. 2. Control de cambios. Cuando se realicen cambios en los procesos del SGSI, deben ser gestionados de manera controlada. Esto asegura que los cambios no afecten adversamente la seguridad de la información. 3. Documentación de procesos. Todos los procesos necesarios para el SGSI deben estar adecuadamente documentados. Esto incluye procedimientos operativos, responsabilidades asignadas y criterios para los procesos. 4. Evaluación de efectividad. Debe haber mecanismos para evaluar la eficacia de los procesos del SGSI. Esto puede incluir auditorías internas y revisiones de la dirección para asegurar que los procesos son adecuados o que sean adecuados y que continúen siendo efectivos en el cumplimiento de los requisitos de seguridad de la información. Y 5. El uso de recursos. Los procesos deben ser respaldados por los recursos adecuados, incluyendo personal, infraestructura y tecnología. La correcta asignación de recursos es esencial para el mantenimiento eficaz del SGSI. Esta cláusula subraya la importancia de una planificación cuidadosa y un control riguroso para asegurar que los procesos del programa de ciberseguridad sean eficientes y eficaces en la protección de la información de la organización. La cláusula 8.2 aborda la evaluación de riesgos, un componente crucial del SGSI. Esta cláusula especifica que la organización debe llevar a cabo evaluaciones de riesgos en intervalos planificados o cuando cambien las circunstancias para garantizar que los riesgos para la seguridad de la información sean conocidos, gestionados y controlados de manera efectiva. Los aspectos claves incluyen 1. Identificación de riesgos. Identificar los riesgos para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, tomando en cuenta las amenazas, vulnerabilidades y posibles impactos. 2. Análisis de riesgos. Analizar y cuantificar los riesgos para determinar su magnitud. Esto puede involucrar la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto resultante. 3. Evaluación de riesgos. Evaluar los riesgos en relación con los criterios de aceptación de riesgos de la organización para determinar la prioridad de tratamiento. Este proceso ayuda a decidir qué riesgos necesitan ser tratados y qué controles son necesarios para mitigar estos riesgos. 4. Y 4. Documentación. Mantener registros adecuados de la evaluación de riesgos, incluyendo el proceso utilizado, los resultados obtenidos y las decisiones tomadas sobre el tratamiento de riesgos. 5. Esta evaluación es esencial para que un enfoque proactivo de la seguridad de la información, permitiendo a la organización priorizar y tratar adecuadamente los riesgos según su potencial impacto en la operación y objetivos estratégicos. 6. La cláusula 8.3 se centra en el tratamiento de riesgos identificados durante la evaluación de riesgos de seguridad de la información. Es fundamental para asegurar que los riesgos sean manejados adecuadamente a través de la implementación de controles y otras medidas de mitigación. 7. Los aspectos clave de esta cláusula incluyen 1. Selección de controles. Basados en los resultados de la evaluación de riesgos, la organización debe seleccionar los controles apropiados para tratar los riesgos identificados. Estos controles pueden ser tomados del anexo A del ISO 27001 o pueden ser controles alternativos que se ajusten mejor a las necesidades específicas de la organización. 2. Creación de un plan de tratamiento de riesgos. La organización debe desarrollar un plan que detalle cómo se tratarán los riesgos, quién será responsable de implementar los controles y cuándo se implementarán estas acciones. 3. Este plan debe estar alineado con la estrategia global de gestión de riesgos de la organización. 3. Implementación de controles. Los controles seleccionados deben ser implementados efectivamente para reducir los riesgos a niveles aceptables. Esto también puede incluir la gestión de riesgos mediante la transferencia de riesgos a terceros, por ejemplo, mediante seguros, o la aceptación de riesgos que no pueden ser prácticamente mitigados. 4. Monitoreo y revisión. Una vez implementados, los controles deben ser monitoreados y revisados regularmente para asegurar su efectividad continua en el contexto cambiante de la organización y su entorno. Esto incluye realizar ajustes necesarios para responder a nuevas amenazas o cambios en la organización. 5. Documentación. Todas las decisiones y acciones relacionadas con el tratamiento de riesgos deben ser debidamente documentadas. Esto proporciona una auditoría de trazabilidad que puede ser revisada tanto durante las auditorías internas como externas. El tratamiento de riesgos es un componente continuo del SGSI que requiere revisión y actualización constante para responder a la evolución del panorama de amenazas y a los cambios del entorno de la organización. En resumen, cláusulas 7 y 8, soporte y operación, discutimos los recursos, 7.1, asegurar que se disponen los recursos necesarios para el SGSI, incluyendo financieros, humanos y técnicos. Hablamos sobre competencias, ¿verdad? La cláusula 7.2, identificar y desarrollar las competencias necesarias para el personal que afecta la seguridad de la información. Concienciación, cláusula 7.3, hablamos sobre lo importante de incrementar la conciencia sobre la importancia de la seguridad de la información y las políticas y procedimientos del SGSI. Es importante notar en este aspecto que casi del 95 al 97% de todas las grandes brechas hoy en día empiezan con un correo de phishing, lo que es parte de lo que es la ingeniería social. Entonces, pues, la concienciación, ¿verdad? En el mundo de la ciberseguridad es uno de los aspectos más importantes. También hablamos sobre comunicación, cláusula 7.4, donde se deben definir y ejecutar procesos para la comunicación interna y externa relacionada con el SGSI. También abordamos la cláusula 7.5, información documentada, donde, pues, hablamos de que hay que mantener y controlar la información documentada requerida para el SGSI, incluyendo la creación, actualización y gestión. Y por último, tratamos las cláusulas 8.1, 8.2 y 8.3, planificación y control operativos, evaluación y tratamiento de riesgos. Hablamos sobre la planificación y control operativos, la cláusula 8.1, donde debemos, pues, planificar y controlar la operación del SGSI para cumplir con los requisitos de seguridad de la información, incluyendo la gestión de cambios. También tratamos la evaluación de riesgos, cláusula 8.2, donde debemos realizar evaluaciones periódicas de riesgos para identificar, analizar y evaluar riesgos ajustando los controles según sea necesario. Y por último, discutimos la cláusula 8.3, tratamiento de riesgos, donde hablamos de que se deben desarrollar e implementar planes para el tratamiento de riesgos identificados, seleccionar y aplicar controles apropiados y monitorear la efectividad de estos controles. Cada cláusula establece componentes fundamentales que aseguran la eficacia y mejora continua del programa de ciberseguridad, abordando todo, desde el compromiso de recursos hasta el tratamiento específico de riesgos para proteger la información.